Que no esperes reciprocidad, o sea, no esperes cuando tú vas a dar algo, por ejemplo en Navidad o lo que quieras, no esperes que esa misma persona te vaya a dar algo. Hay que soltar esa parte de, sí estoy dando, pero ¿sabes qué pasa? Y lo he dicho mil veces que se ha comprobado esto. Tú vas con todo el amor, sin estar esperando nada a cambio. Y el universo es tan poderoso, tan grande, que no sabes de dónde se te va a regresar. Te llega, mira, y además creo que cuando aprendes a soltar y aprendes a dar, eres feliz poder darle algo a alguien que sabes que lo va a disfrutar y que es gracias a que tú tuviste sentido de darlo. Y la vida te lo va a regresar sin que lo pidas, no de esa persona, de otra. De otro modo, pero te va a llegar. Entonces sí, hay que aprender a dar, hay que aprender a soltar y darlo con amor y con muchas ganas. Que te lo va a regresar, la vida te lo regresa. Y sabes que es un punto súper importante para abrirse en la abundancia. Que ahorita ya me diste otro tema para un programa que no he hablado de esto. Mientras más das y todo sí, o sea, realmente de corazón, ese canal de abundancia también se empieza a abrir porque no estás esperando nada de nadie. Entonces el universo ya lo está como anotando, ¿no? Y de repente, fum, te va a llegar otra cosa que dices, ¿cómo? Este, qué padre. No lo esperaba. No lo esperaba. Pero ese es el ser humano y valdría la pena aclararlo, Karen. No es que te va a dar cosas materiales. No, no, no. No, no, no. Te va a dar salud. Algo que te beneficie. Algo que te llene. Te va a rodear de gente linda, como es tu caso. Te va a rodear de gente linda, de gente hermosa, que te da mucho. Y cuando hablamos de dar y de recibir, no es solo lo material. Sí. El tener una amistad sincera. ¿Cuántas veces te abres relaciones? Que dices, nunca pensé. Y puede ser que hace cuatro o cinco años no veías a esa persona. Y resulta que te la encuentras, requerías algo y por esa persona lo obtienes. El universo es perfecto y Dios sabe por dónde, por dónde. ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo y todo? Entonces, no hay que dejar esa parte. De igual manera, por ejemplo, lo que te estaba diciendo hace rato. Que evitemos el, cuando vamos a pagar algo, así que no te duela. Que no te duela. Porque, ay, es que tengo que pagar la renta. Así, no, o sea, dalo. Y empieza a cambiarte el chip en tu cabeza de que en el momento que estás dando, el universo te lo va a regresar setenta y siete veces siete. Y además, pensemos, si es mi renta, pues... ¿Todo el beneficio? Entonces, treinta días al mes estoy disfrutando de un lugar en el que me siento a gusto. ¿Y qué es un beneficio para mí? Ajá, en el que tengo un techo. Si es el de mi casa, tengo un techo. Ahí duermo, estoy feliz, disfruto mi relax, etcétera. Y si es tu negocio, pues es el lugar el que te está ayudando a producir para poder pagar esa renta, para que puedas pagar la renta de tu casa. Entonces, esto mismo pasa. Voy a comprarle un regalo a mi mamá. Entonces, también no hay que ser codos, ¿no? O sea, no hay que... Pero tampoco se entroguen en lo que no te lo hagan. Ah, no, no, no. Porque eso tampoco te trae estrés. No, pero tampoco que... Todo lo que estamos diciendo ahorita, que tampoco llegues y llegues a loco, y compras unos chocolates y se los es. No, no. Tiene que ser algo que estés pensando en ella, tus posibilidades. Entonces, nunca gastar más de lo que puedes tener. Quitémonos eso de que, ay, ya Dios dirá y tú también... ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo pago, no? Y ya Dios dirá cómo lo pago, te vas y empeñas o te vas y al que te prestan de rapidito. No, a ver, con tiempo, organicémonos. Yo te voy a decir una cosa a mí. Con tiempo ir ahorrando mis posibilidades para que... Si yo empiezo a ahorrar desde enero para mayo, tengo cinco meses. Sí, claro, para poder darle un buen regalo. Porque entonces...